hola chicos cómo están espero que se encuentren muy bien en esta ocasión les traigo esta deliciosa receta es res con brócoli o carne de res con brócoli es una receta de comida china está muy comercializada en américa es posible que tú ya la conozco ya o ya la hayas visto al momento de ir a un restaurante chino realmente te va a gustar lo fácil que es y te puedes sacar de un apuro en esos días que no sabes qué cocinar vamos a ocupar un kilo aproximadamente de carne de res son bistecas y están cortados en tiras es importante que los bistecas estén delgaditos vamos a ocupar también un racimo es un aproximado de medio kilo de brócoli ya está limpio y desinfectado vamos a ocupar dos zanahorias en tiras o julianas ocupamos una cebolla mediana en cubos grandes cuatro dientes de ajo una cucharadita de jengibre fresco rallado si no tienes puedes utilizar en polvo vamos a ocupar salsa de soya yo estoy utilizando baja en sodio pero puedes utilizar de la regular salsa inglesa opcional salsa de ostiones aceite de ajonjolí esto lo puedes suplantar por cualquier aceite vegetal vamos a ocupar también maicena o fécula de maíz para comenzar vamos a medir una taza de salsa de soya y le vamos a agregar dos cucharadas de maicena o fécula de maíz y una cucharada de salsa inglesa yo solamente como puedes ver solamente agregué una revolví y agregué la segunda cucharada vamos a revolver perfectamente bien yo te recomiendo que si no tienes la salsa de soya que es baja en sodio o la que tú estás utilizando es muy concentrada puedes utilizar tres cuartos de taza de salsa de soya y un cuartito de agua eso hará que rebaje un poco el sabor fuerte vamos a pasar o vamos a agregar esta mezcla que hicimos la vamos a vaciar en nuestros visteces vamos a revolver perfectamente bien para que se marine uniformemente y lo vamos a tapar lo puedes hacer con papel film papel plástico o con aluminio vamos a dejarla reposar de 10 a 15 minutos puede ser en el refrigerador o puede ser a temperatura ambiente mientras pasa este tiempo vamos a aplicar finamente nuestros ajos ya que lo habíamos picado todo vamos a reservar ha pasado en mi caso 10 minutos yo lo guardé en el refrigerador y ya mi carne está lista vamos a tener un sartén amplio una cazuela amplia y le vamos a poner un poco de aceite normalmente se debe poner más aceite pero yo trato de utilizar lo menos posible yo estoy utilizando como te comentaba aceite de ajonjolí pero puedes utilizar aceite de maíz aceite vegetal de canola el que tú quieras inclusive aceite de oliva vamos a poner la carne drenándola lo más posible con una de estas cucharas que tiene hoyitos vamos a tratar de no agregar nada de el jugo ya que la carne va a sacar en este momento su propio jugo vamos a cocinarla así moviéndola durante unos 10 a 15 minutos o hasta 20 dependiendo qué tan gruesa esté tu carne ya que esto hace que se tarde un poquito más la carne yo la estoy cocinando a fuego medio ya que esté tu carne cocida que compruebes que esté cocida la vamos a pasar a un plato limpio y la vamos a reservar volvemos a poner así como está nuestro sartén sucio sin limpiarlo sin nada le agregamos un poquito más de aceite en mi caso yo le agregue aceite de oliva y un poquito de aceite de ajonjolí y le vamos a agregar lo que sería el jengibre y el ajo finamente picado vamos a cocinarlo durante un minuto y después de este minuto le vamos a agregar las zanahorias vamos a tratar de revolverlo perfectamente bien para que las zanahorias se cocinen uniformemente estas zanahorias se van a cocinar un aproximado de 3 minutos ya que las queremos cocidas pero las queremos todavía crocantes o crocientes al momento de comerlas después de estos 3 minutos le vamos a agregar la cebolla de igual manera únicamente tenemos que revolver perfectamente bien para que se integre con todos los sabores y se cocine uniformemente durante unos 2 a 3 minutos de igual manera pasando este tiempo le vamos a agregar lo que sería el brócoli todas estas cantidades pueden ser a tu gusto puedes agregarle más brócoli puedes agregarle menos zanahoria o más cebolla puedes hacer los cambios que tú quieras obviamente lo que no puede faltar pues obviamente es el brócoli porque esta carne es carne con brócoli vamos a guisar el brócoli durante unos 5 minutos aproximadamente moviéndolo constantemente para que se pueda guisar o se pueda cocinar perfectamente bien por todos lados pasando estos 4 a 5 minutos le vamos a agregar la carne de igual manera la vamos a drenar vamos a reservar el jugo que soltó la carne para agregarlo más adelante ya que hemos agregado nuestra carne y reservamos el jugo de la carne le vamos a agregar la salsa de soya que nos sobró al momento de marinar y es momento de agregarle la salsa de ostiones yo le estoy agregando un chorrito pero es un aproximado de una cucharada a cucharada y medio vamos a revolver perfectamente bien para que la salsa se integre con todos los vegetales y con la carne y tenga un sabor uniforme como te comentaba esta salsa o el agregar esta salsa será opcional vamos entonces a revolver perfectamente bien y le vamos a agregar el jugo que soltó la carne esto va a ser opcional ya que normalmente no se debe de agregar pero a mí me gusta agregarlo ya que eso hace que quede el platillo un poquito más jugoso y mucho más rico vamos a revolverlo y guisarlo durante dos minutos más y ya estará listo para servir lo puedes servir obviamente así solito queda súper rico pero si te gusta o piensas servirlo con algún acompañante yo te podría sugerir el arroz al vapor ya que como cualquier comida china tiene un sabor fuerte por la salsa de soya entonces tienes que acompañarlo con algo un poquito más leve en sabor para que no choquen los sabores fuertes si no tienes o no sabes hacer el arroz al vapor puedes también servirlo con arroz blanco espero que te haya gustado muchísimo esta receta que te animes a hacerla muy pronto como puedes ver realmente es pues muy muy fácil de hacer como cualquier comida china es un poquito grasosa o se utiliza mucha mucha aceite al momento de cocinarla pero puedes agregarle un poquito menos y tampoco es que la tengas que comer diario lo puedes comer de vez en cuando y seguramente no te va a hacer daño espero que te haya gustado entonces muchísimo esta receta que me mandes las fotos si haces esta o cualquier otra receta del canal a mis redes sociales te dejo los links en la cajita de descripción lo que es twitter lo que es instagram y facebook nos vemos a la próxima cuídate mucho ya sabes que me encanta ver que compartes este vídeo y que me regalas un like hasta la próxima bye